¡Buenos días! No me acostumbro hasta de grabar los vídeos así, súper temprano, con esta voz, que la otra vez cuando ven mi vídeo me quedé loca, digo, madre mía, ¿con qué voz te levantas? Que hoy vamos a comprar nuestro primer árbol de Navidad. Nosotros no llevamos viviendo juntos ni un año, entonces es la primera vez que vamos a vivir la Navidad juntos en nuestra casa. Así que nada, me parecía una cosa bonita y una cosa curiosa, sobre todo por el tema de las fechas en el que estamos. Así que si no queréis perderos nuestra compra, vamos a ir los cuatro, madre mía, a ver la que leamos en la tienda. Quedaros aquí, así que sin más esperas, ¡adentro vídeo! ¡Buenos días! Que esto es para el canal de YouTube. ¿Hoy dónde vamos a ir? A la escuela. ¿Qué dice? Después por la tarde. ¿Cómo va a hacer el árbol? Vamos a ir a comprar las cosas del árbol. Pero no va a ser un árbol normal, va a ser un árbol con nieve. Ellos tienen ya sus cositas en la cabeza. Kobe, bueno, nos vamos a ir a poner guapos y guapas. Bueno, el árbol realmente nos vamos a ir a comprar después de comer porque yo he tenido que trabajar toda la mañana. Venimos a comer a casa de la mía mamá. No se mueven al móvil. Y... Así que venimos a comer a casa de la mía mamá, que tiene la comida ya encima de la mesa. Y cuando acabemos vamos a ir a por las cositas de Navidad. Dios mío, yo no he quedado. Voy a comprar bolas de Navidad. Adiós. Así de grande. Así de grande. Chao, nos vemos en un ratito. Ya, sí que sí, mira. Ya estamos los cuatro. Ya estamos los cuatro. Ya esto es otra cosita. Ya estamos arreglados. Y nada, ya vamos a ir a comprar las cosas del árbol de Navidad. Y vamos a recoger también un mueble que tengo que recoger de Lero y Merlín. Que me ha llegado hoy que estoy súper contenta porque también os lo voy a enseñar. Porque es mi nueva zona de trabajo. Es donde haré las cositas de vídeo, etcétera, etcétera. Así que bueno, el próximo vídeo que veréis será ya en la tienda. A ver por qué nos tenemos que poner de acuerdo los cuatro. Aunque yo tengo ya mi... Es que él ya lleva su idea. Yo tengo ya mi idea. Él quiere un árbol de Navidad con nieve este año. Pero una nieve bonita y guapa, ¿eh? No es una nieve, es el típico árbol de Navidad blanco, no. Que parece que tenga nieve, de verdad. ¿Qué pasa, Fabi? Bueno, chicos, a ver qué tal. Si nos ponemos de acuerdo los cuatro con el árbol de Navidad, ¿qué queremos? ¿Qué pasa, Fabi? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final sí nos hemos gastado ciento y pico de euros en el árbol, así que por lo menos que las bolas nos salgan un poquito más económicas. Y a ver niños, ¿qué color? Como el árbol va a ser blanco, dorado, rojo, rojo... El color es este, ¿qué te dije yo? ¿Cuál? Este, o este. ¿Azul o moradito de ese? Sí, sí, te dije yo era este. O verde o dorado, papá. Pero como pegada, pegada este. O este, mira, tiene un mesjunque. ¿Cuál? Este niño. Yo diría, este, estos colores. Sí. O... Dorado, morado, no, es demasiado escandaloso, ¿no? Rosa, no sé, ¿no? Muy escandaloso. O un gris así. Gris no va a notarse mucho. Dorado. O las bolices. Dorado. Bueno, ahora lo veréis. Os dejamos que vamos a decidir la familia. Y ahora lo veréis en casita. ¡Ahora sí! Por fin tenemos ya las cosas de Navidad. Hemos dado un montón de vueltas. Me dio al Leroy. Luego me dio al Chino, me dio otra vez al Leroy. Me dio al Chino. Hemos tenido que descambiar las luces porque después nos gustaban más otras. Así que, bueno, ya por fin estamos en casa. Y vamos a aguantar el árbol de Navidad, ¿vale? Esperemos que os gusten los colores que hemos elegido, que os guste el árbol que hemos elegido y que os guste todo el árbol. Así que, ¡vamos a aguantarlo! ¡Spoiler! ¡No, no! ¡No, no! Es verdad, porque yo soy muy indefisa. No vamos a decir nada en el lecho. Lo tenéis que vosotros intentéis adivinar. Venga. Y adivinad cuánto mide en los comentarios. ¡Chau! Y adivinad cuánto mide en los comentarios. ¡Gracias! 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 Música Aquí tenemos lo que le vamos a combinar en el árbol Estas bolas Esto es la única vez en toda la vida en la que va a estar realmente ordenado A partir de este año es un sufrimiento volverlo a poner Música 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 Ahora sí, ¡Feliz Navidad! Bueno pues ya, eso, ya hemos acabado de decorar nuestro árbol Es nuestro primer árbol de Navidad en familia porque son nuestras primeras Navidades Esperamos que os haya gustado, nos lo hemos pasado bien Hemos dado como 200 vueltas en el coche Si queréis más consejos en el coche de Navidad pues nada, es casa de mi canal Así que bueno, os deseamos una feliz Navidad, que lo paséis con los vuestros en medida de lo que se puede Que os queremos mucho, que muchas gracias por estar aquí Pero, pero hay una buena noticia Daniela, ¿te quieres crear un canal de YouTube? Y al 23 se puede viajar Madre de... Bueno, ahora sí, ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Suscríbete!